Música No llegamos a la categoría porque para eso hay que saber ser, ser anticuario, que aquí en Jaén no hay nada más que un anticuario, bueno sí, hay un amigo mío que es Juan Pedro, de Estras Morillas, y por lo demás, que no creo que haya mucha, había uno que era el Cat Convert, que ese también se ha ido de Jaén, porque aquí en Jaén somos muy, muy, muy raros, ¿no? La persona en vez de tirarlo, pues nosotros se lo compramos y vamos saliendo ahí. Hay chavales y gente que viene casi todos los días, te buscan por ahí, piden en las casas, entonces es una forma, una forma de vivir que tiene, y mucha gente vive de nosotros. Tablet, pues todo, pero ¿dónde está el beneficio? Que nosotros empezamos con esta tienda, que empezamos con pocas cosas, con las mías de mi casa, y ya pues, esto ya, esto ya no sabemos cómo pararlo, tenemos dos almacenes llenos, que no lo podemos sacar, no sabemos ni lo que hay. Por eso me preguntan algunas veces, ¿tiene de esto? Y yo digo, seguro que tengo, pero ¿dónde está? Sí, señor, muchas, muchas cosas de documentos antiguos, de personas que ni los nietos sabían que existían. De hecho, le hemos ofrecido ahora un montón de documentos, a través de un amigo, al Instituto de Estudios Kirchnerse, de un señor... Inocente fe, inocente fe, sí, sí, y muchas cosas que se nos vienen porque la gente deja los pisos y no saben lo que hay.